Amigos de Máxima de la Ciudad, nos encontramos en el stand de mini stickers, ideas originales. Aquí van a poder encontrar los famosos stickers, pulgantes, kawaiyana, posters, sección de fotos. Recomendamos este stand en todos los eventos, tanto en el Estado de México, en el DF, como en Hidalgo, en todos lados donde nos inviten, ahí vamos a estar. En el Catepec, en las Américas, mini stickers, ideas originales, Máxima de ATD-MX, recomienda esta empresa, este pequeño negocio, que a todos los amantes de los autos, nos gusta. Vamos a checar un poquito el interior. Se quito los lentes. Se llama el guapo. Comerlo. ¿Tienes otro nombre, Federico? Ángel. Lo dejamos en Federico. ¿Tienes otro nombre, Federico? Gracias por ver el video.